Un espacio para que los niños de 6 a 10 años aprendan lo que es robótica, programación y otras habilidades también tan necesarias como el trabajo en equipo. O sea, lo bueno de este lugar es aprovechar esta infraestructura novedosa, esta infraestructura que cuenta con todos los recursos para que los vecinos de este barrio ideal de años se puedan formar, capacitar y aprender sobre todas estas habilidades que son tan importantes para el presente y para el futuro. ¿Cómo nace esta iniciativa, digo, por la concurrencia que ha tenido hasta ahora? Bueno, desde la Subsecretaría de Empleo y también de la Asociación de Emprendedores Formoseños ya venimos trabajando hace un tiempo con lo que es el Polo Científico y Tecnológico, con la Secretaría específicamente y además también con otras organizaciones o entidades privadas como lo es Épica. Y ya, bueno, hemos propuesto qué podríamos llevar a ese lugar, a ese campo y bueno, hace un tiempo que el Polo Científico viene ya llevando el Club Digital no solamente a la capital de Formosa sino a otras localidades y vimos como una iniciativa que concuerda con lo que estamos haciendo en este espacio, formar con lo que respecta a la ciencia y la tecnología. Algo que de la Subsecretaría de Empleo vemos que genera empleo hoy y va a seguir generando en el día de mañana. Entonces, qué mejor que los niños de 6 a 10 años ya comiencen a transitar ese camino, ya comiencen a tener esa experiencia y esos conocimientos que le va a servir para hoy y para poder entender y adaptarse un poco más a aquellos desafíos que nos exige el futuro. Esto es una política pública, es muy bueno, hay gente que acepta, pero lo que no acepta es que lo haga el Estado. Todo tiene que ser privado, pero no, hay un Estado presente. Hay un Estado presente, igual siempre el Estado conjuga con el privado para darle un impulso justamente a este sector. Y bueno, yo creo que hay que notar lo que pasa en Formosa. El gobernador es quien nos enseña esto de acercar las políticas públicas o las acciones de gobierno hacia donde la población está. Entonces, el hecho de que hoy estemos aquí presentes y que este club digital recorra también otras localidades del interior, demuestra eso, el acercamiento y también la accesibilidad en el sentido que aquel niño pueda hoy tener ese objeto y esa capacitación de forma gratuita. Entonces, es un Estado presente y hay que diferenciarlo también de lo que se está viviendo a nivel nacional, donde se está buscando justamente que el Estado ya no intervenga de forma, por así decirlo, positiva en la vida de los ciudadanos. Se está retirando esa función que tenía el Estado en la sociedad como el ente que organiza, como el ente que promociona y también como aquel que contiene. Entonces, hoy nos pones muy contentos de poder seguir con aquellos que nos enseña el gobernador de hacer una política pública o una acción de gobierno accesible para todos y que obviamente el ciudadano cuando venga y se acerca a este espacio entienda que no tenga que ver con quién lo realiza a veces, sino también el fin. El Estado es un medio para que los ciudadanos alcancen su propósito, que se puedan desarrollar en base a los sueños o a las metas que se proponen. El Estado es un medio para que los ciudadanos alcancen su propósito, para que la comunidad se puedan desarrollar en base a los ciudadanos alcancen su propósito,